Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Cuatro senadores de Estados Unidos afirman que Maduro tiene miedo a enfrentar a Mario Colina Machado en un proceso verdaderamente democrático. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció el miércoles que las elecciones presidenciales se realizarán el próximo 28 de julio. Conocida esta noticia, un grupo bipartidista en cuatro senadores de Estados Unidos emitió una declaración conjunta en la que afirman que Nicolás Maduro tiene miedo a enfrentar a Mario Colina Machado en un proceso verdaderamente democrático. En esta declaración, los senadores republicanos Marco Rubio y Bill Cassidy y los demócratas Dick Durbin y Ben Cardin recordaron que el gobierno de Venezuela también ha arrestado arbitrariamente a integrantes del equipo de campaña de Machado y continúa censurando a la prensa independiente. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias del día. Y cualquiera dice, son muchos los problemas que tienen las superpotencias como para fijarse en Venezuela. Pero no son pocos los que señalan es que Venezuela, como quiera que tiene una alianza férrea con Rusia, con Irán, con China y con otras naciones proscritas de la democracia, de la libertad, que representa sin duda alguna razón por la cual hace dos fechas atrás volvió a firmar por un año más el presidente Biden la orden ejecutiva catalogando a Venezuela como una amenaza inusual contra la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, no es cosa menor, no es bla, bla, bla. Sobre todo cuando, no tengan la menor duda, que estando activada una bomba migratoria que empeorará la crisis migratoria más grave que tiene el mundo, que es la de la migración venezolana, dependiendo de si se produce o no se produce el cambio político, pacífico y ordenado en Venezuela, le van a sacar también los desaciertos, oíganme, los desaciertos. En su negociación con el dictador venezolano, Nicolás Maduro, anótenlo. La inoculación de bandas criminales, anótenlo, anótenlo. ¿Cómo es eso de que bajo su administración puede haber cruzado muy buena fe, pero no es que faltó gente para advertirle a la Casa Blanca lo que era la negociación con un régimen criminal como ese? El levantamiento de las sanciones a Carlos Erick Malpica Flores, la liberación de los narcosobrinos, la emisión de licencias a Eni, Total, Chevron, Repsol. Luego, oigan, cuando se firmaron los acuerdos de Barbados, inmediatamente salir a bajarse los pantalones y levantar al día siguiente todas las sanciones por seis meses. Luego, la joya de la corona, la liberación de un extraditado desde Cabo Verde involucrado en el lavado de dinero de más de 350 millones de dólares producto de la corrupción del Fondo Global de Construcción, Alex Saab. Por eso, que en la víspera, no en la víspera, no el día anterior, en la proximidad, en la inminencia del discurso del Estado de la Unión, el subsecretario de Estado de esta administración, Brian Nichols, declara, es extremadamente importante. Vamos a ver qué fue lo que declaró Brian Nichols. Nichols, venga, de Monitoreamos, dijo, no han sido suficientes los incentivos, en serio, los incentivos, en serio, hasta ahora se dan cuenta, no han sido suficientes los incentivos de la comunidad internacional para que Maduro acepte elecciones libres. Lo único bueno a destacar de aquí es que tiene claro que no están planteadas unas elecciones libres. Escuchémoslo. I think we have to be very clear that the incentives that we and I think others in the international community have put on the table to move toward a competitive election in Venezuela have not been sufficient to motivate reforms and openness that the Maduro side believes would put their government or their governance, their administration at risk. And when you see the number of votes that Maria Karina Machado received in the opposition primary versus the number of votes that the five items received in the Essequibo referendum, I think that sent a chilling message to the Maduro side. I think the polls that I think many of the people who are here with us or online have seen make it clear that there's a hunger for change in Venezuela and Venezuelans should have the opportunity to exercise their free will and suffrage. It's on the democratically inclined parties in Venezuela to come together around a way forward. I firmly believe that when we're dealing with partners around the region, it's the people in those countries should be the ones who are setting their own fate and determining things. And our role is to support them in that effort. And so we'll be taking our cues from the Democratic opposition in Venezuela about the way forward while the clock is... Well, maybe I shouldn't characterize what you said, but the timelines are tight. And we don't want to prejudge how things will turn out, but the direction of travel is deeply worrisome. And we look to working with Democratic actors in Venezuela and our partners around the region to determine, how do we respond to a country that is not respecting the Democratic norms that we all hold dear? and whether you're in Colombia or Brazil or Guyana or Suriname or, you know, I just rattle off all the other countries in South America or in the Caribbean. All the leaders of those places stand for elections. They have international observers. They have transparent problems. Bien, 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 bien. Suficiente. Tiene claro la Casa Blanca, que aunque llaman incentivos, lo que hicieron no estuvo bien. No hay en el ambiente de Venezuela unas elecciones libres por cumplirse. Lo deja claro Brian Nichols. Miren al senador por Florida, Rick Scott. Miren ustedes lo que dice. Y todo esto en la víspera del mensaje del Estado de la Unión. No vale la pena tenerlo en cuenta porque va a ser agenda principalísima que va a influenciar a la comunidad internacional respecto de Venezuela y lo que esté al fin del día, ya sin posibilidad de revertir nada, dispuesto a ser Nicolás Maduro. Adelante, vamos a ver. Aquí tenemos. El senador estadounidense Rick Scott aseguró que Joe Biden no le está exigiendo a Maduro que María Corina aparezca en las papeletas electorales. Joe Biden es un presidente débil que no le importa el pueblo de Venezuela, lo dice Rick Scott. Si yo fuera presidente Joe Biden, quizás esta misma noche, para quitarle el caramelo de la boca a sus contendores, y yo no estoy fijando posición, no me corresponde, debería, porque es que lo que debería hacer en todo tiempo, es señalar, como han señalado unos cuantos senadores, como han señalado expresidentes del Grupo IDEA, como han señalado en el Parlamento Europeo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!